Cuba está lista para la primera edición del evento de deportes electrónicos en unos Juegos Panamericanos, prevista del 1 al 5 de noviembre en Santiago de Chile. Clasificamos a través de eventos clasificatorios que se realizan en línea, con una delegación de 14 atletas, divididos en dos equipos de Dota 2, en las categorías masculino y femenino, y dos jugadores de eFútbol, que es un simulador de fútbol electrónico, igual en las categorías de femenino y masculino. Para la selección de los representantes cubanos se hicieron campeonatos nacionales por evento y sexo y de cara a la cita. Se realizaron bases de entrenamiento. Tuvimos la oportunidad de realizar una concentración en el proyecto de desarrollo local Mundo Virtual, ubicado en el Castillito. Nosotros consideramos que en este primer evento panamericano, sobre todo en lo que es Dota 2, tendríamos potencialidades para terminar entre los primeros cuatro equipos ubicados. Hay mucho camino que recorrer, sabemos que hay mucho que mejorar, pero esta primera oportunidad nos permitirá ya medirnos a equipos internacionales y empezar también a tener una mejor perspectiva de crecimiento. La delegación cubana llegará a Santiago de Chile el 30 de octubre y participará en los cuatro certámenes en competencia junto a Colombia, Argentina y Chile. Angélica Erce Montero, especial para Ideas Multimedios.